Esta noche nos enfoca Tu dicción tan perfecta retoma Mi mente enviando lentamente tu boca Tu mirada fijamente a mis ojos Convierte esta noche en canes de boca Vamos y ya nos agrafa Tal vez empezó Las excusas pasos caros Velo tocar, no sonrío para ambos Incluso para que se agafamos las manos Dime si te gusta bailar De la lombeta empieza, por favor Venga, ya dijimos de hablar Yo te amo chile el calor Así que baila, baila, baila Báilame, por favor Báilame lentamente, suaveme y despacio al tiempo Solo estamos aquí los dos Y baila, pero por amor Báilame, por favor Y para que nos pegamos Y en este momento te lo he hecho yo Hoy, hoy se senta con el oro de la vida Mientras yo no se acaba ni tan de ti Con metado a los hombros me abrazaste sin hombro Y ahí me frené para no ser Te besé, te besé No sé por qué No sé por qué No sé por qué Solo como un grave, dame, ya sé que Y suavemente a tu boca enloqueciéndome Oh, 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 oh Voy a mirar, suave, despachar que un flor Se levantamos, quiero dos Y baila de morir, baila de mal Y ver que nos perdamos Y no te mueves, no te lo echo yo